Otros temas, el responsable del expediente de la reconciliación por el movimiento Fatak, Assam al-Hamad, tras reunirse con la dirigencia del movimiento Hamas, afirmó que el encuentro fue positivo y que se ha avanzado un largo trecho en la formación de un gobierno. Por su parte, el miembro del buro político de Hamas, Khalid Haya, señaló que el presidente Mahmoud Abbas, bajo el acuerdo de Doha, sigue siendo el principal candidato para la presidencia del gobierno, afirmando que las consultas necesitan una nueva ronda.